Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un vídeo, pero este vídeo es muy diferente a lo que estéis acostumbrados gente Es un vídeo para avisaros de que estoy haciendo un especial 12 horas en Twitch, ¿vale? O sea, os recomiendo que os paséis, ¿vale? A partir de... en el momento yo creo que haya subido el vídeo Que será una a las 12 de la mañana, más o menos aquí en España Hasta las 12 de la noche, ¿vale? 12 horitas haciendo streaming gente Y no os lo perdáis porque ya os digo que va a ser muy guapo, nos lo vamos a pasar muy bien Nos vamos a divertir muchísimo porque he preparado unas cositas muy guapas, una ruletilla con castigos, apuestas y cositas así muy interesantes, ¿vale? Así que os espero allí porque ya os digo que os va a molar Además me he comprado bastantes cositas para hacer el huevecito este, como por ejemplo estas que tengo por aquí, ¿vale? O sea que os va a molar mucho, ¿eh? ¿Habéis visto lo que es o no? ¿Eh? Increíble, ¿eh? Y cositas muy guapas gente Así que si queréis ver por ahí que vamos a estar jugando RAS Vamos a estar jugando PlayerUnknown, Escape from Tarkov, H1Z1, lo que sea, chaval Lo que se nos ponga por delante vamos a jugarlo, ¿vale? Así que os recomiendo que os paséis por allí Ya sabéis, abajo en la descripción vais a tener el link hacia el canal de Twitch Voy a estar allí 12 horas seguidas sin parar, sin cortar la retransmisión Así que vais a tener todo el tiempo del mundo para pasaros Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo Yo creo que va a llenarte ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!